¿A qué hora era tu convocatoria? La 10. Los lentes, por favor, me gusta ver a los ojos cuando hablo. La 10. ¿A qué hora llegaste? La 11. ¿Y eso es? Ya. ¿Mereces estar aquí? Realmente queda a disposición, si merezco, ¿no? Ya veremos, si me da la gana te saco. Y fui la primera en responder, me puse muy nerviosa. Y me puse más nerviosa cuando me dijeron para. Y me dije, ay, me van a regañar. Dije algo malo y le dije, ¡verde! ¡Azul! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Rojo! Uno, dos, tres. ¡Aquilón! ¡Aquilón! Tienes un minuto para estar en sus asientos. Te quedas en el lugar donde estás y haces silencio, sin sentarte, te quedas en el lugar donde estás y haces silencio. ¿Cuánto tiempo te tomó sentarte y buscar tu asiento? ¿Cuánto? Tengo un minuto sentada. Tomé el tiempo. Y ella arreglándose en el espejo. Lo voy a decir una sola vez. Y espero que esta vez sí sigan instrucciones. ¿Ustedes saben seguir instrucciones? ¿No los escucho? Sí. Ah, gracias. Van a pasar de dos en dos. Acá al frente. Me van a responder la siguiente pregunta. ¿Quién eres? Yo vine aquí a prestarles atención a ustedes. A brindarles mis conocimientos. Yo no vine aquí a jugar. Cada uno tiene diez segundos para responderme la pregunta. ¿Quién eres? ¿Qué le habla tiene 17 años y estudian alimentación de peso? Detente. Continúa. Buenos días, mi nombre es José Torres, tengo 25 años, estudiante de medicina. Detente. Se ponen para aquel lado de los dos. ¿Cuál es el tema de la física? Detente. Una de las cosas que más me gustó fue sentir el choque de emociones Que de repente estar como frustrado, no entender muy bien la dinámica A que vaya fluyendo esas emociones de estar feliz, estar contento De repente estar triste, de verdad que fue muy gratificante para mí Me sorprendió muchísimo y la verdad es que fue la clase muy buena Porque yo soy una persona que reprime mucho lo que siente Entonces pues ella me demostró y me enseñó hoy Que las emociones hay que sentirlas, entenderlas y bueno pues ¿Para qué creen que están parados ahí? Cuéntame Félix, vamos a hablar tú y yo porque aquí nadie quiere hablar ¿Qué tal tu día? Yo los escuché llegando a ellos emocionadísimos Los escuché Así vas por la vida Esperando que la gente te corrija para hacer las cosas bien ¿Cuándo vas a empezar a hacer las cosas bien de verdad? ¿Tú cuando? No representas ningún estado Vas a tomar asiento Mi nombre es Nathalie Flores Mizaragua 2019 en el Miss Venezuela Top 5 del Miss Supranational Una mujer apasionada Una mujer alegre Una mujer amorosa Yo no estoy aquí para corregir Yo vine aquí a enseñar Y a brindar herramientas Más no soy una caja de herramientas Un grupo muy dinámico Diverso Alegre Conectado Un grupo que tiene mucho potencial Me gusta porque no tienen pena para hablar Esos chicos de una Cuando llegaron empezaron a hablar Conectados Consigo mismo Comprometidos Son muchachos comprometidos El año pasado Me llegaron tarde muchísimo Este año Bueno Llegaron tarde Solo dos Y eso quiere decir Que estás comprometido Con lo que tú eres Y con lo que quieres hacer ¿A qué hora era tu convocatoria? A las 10 Los lentes Por favor Me gusta ver a los ojos Cuando hablo A las 10 ¿A qué hora llegaste? A las 11 ¿Y eso es? ¿Mereces estar aquí? Realmente Queda a disposición Si merezco o no Ya veremos Si me da la gana Te saco Me vas a responder La siguiente pregunta ¿Qué pasaba por tu mente Durante estos 10 minutos? En total honestidad Y para ti El aprender a soltar Yo soy una persona Que se amarraba muchísimo Tengo que dejarlo ya en el pasado Desde hoy Hoy hay un océano en el delante Y el después Después de esta clase Pero gratificante Lo primero que pensé Cuando escuché a la profesora Nathalie Flores Es una mujer determinada Fuerte Pero que está impartiendo La seguridad Que nosotros deberíamos tener Un poco fuerte Al comunicarse Pensé que podría ser Algo tosco Pero ya estoy entendiendo Un poco La estrategia Este Bueno Yo llegué Y de verdad Con muchas ganas De aprender Y cuando me parís Me preguntaron O sea ¿Quién eras? Y fui la primera En responder Me puse muy nerviosa Y me puse más nerviosa Cuando me dijeron Para Y me dije Ay me van a regañar Dije algo malo Y listo Hasta aquí Pero no Pero siento que es muy triste Pero bueno Aquí estamos para aprender Somos una estrategia Gracias Al principio Cuando llegué Estaba un poco ansioso Por la clase Posteriormente A eso Con un poco de nervio Porque no sabía Si decir Este Cualidades de mí O presentarme Con mi nombre La profesora La vi un poco tensa O quizás Un poco fuerte Así En su forma De expresarse Me sentí un poco acelerado Debido a eso Así como nervioso Y al final Vi a la profesora Más conectada Conmigo Ustedes han escuchado La palabra Expectativas O suposiciones Eso fue lo que hicieron Ahorita Se llenaron Totalmente De expectativas Y suposiciones De lo que soy yo Por mis maneras De darle indicaciones O de lo que Ustedes creyeron Que debían responder Lo que yo te imparto Hoy Quédate con lo que Mejor te plazca Con lo que te funcione Con lo que te guste Con lo que tú puedas Poner en práctica diaria La verdad Fueron muchas emociones Encontradas El haber llegado tarde Por una situación Que me pasó Llegar Y ver una clase De verdad Tan estupenda Tan profesional De parte de la profesora Dentro de la clase También fueron Muchos choques De emociones Pero al final Súper feliz Porque pude drenar Pude perdonar A la hora de entrar Mi tristeza Porque soy muy responsable Entonces al ver Que el día de hoy Llegué tarde Pues la verdad No me hace sentir bien ¿Qué te deja eso hoy? Una gran enseñanza Porque no fue por mí Que quise llegar Que quise llegar Que quise llegar tarde hoy La que tiene que llegar aquí Eres tú Tu equipo Tu grupo El maquillador El estilista No están aquí Y esto es para todos Y todas Los que están aquí Todos los días Son ustedes Ellos no confusen Sí, pero ni siquiera Fue por eso Estoy pasando por un mismo momento Y sé que eso No le interesa nada A usted Pero tuve varios inconvenientes Entonces por eso Fue que llegué tarde Y pido disculpas a usted Al presidente Y a todas mis compañeras Por eso Del cero al cien ¿Cuánto te calificas? ¿Y para qué? Yo me califico Un setenta y cinco por ciento Siento que he logrado Crecer y pulirme Como persona Pero me falta camino Por recorrer Y mucho problema Yo me considero Un cien Porque Soy una persona completa Con los cinco centígrados Que los puedan desarrollar En cualquiera De mis situaciones A diario ¿Y para qué? Porque puedo aprender Y así compartir Mis conocimientos Yo me considero un cien Y a pesar de no saber Algunas cosas Me creo capaz De aprender siempre Todos los días Yo me considero un setenta Porque me considero Más naturalidades Y los respetos que poseo Aún así Hay días Donde quizás Me considero un ochenta O un noventa Depende De la situación En la que me encuentre Pero hoy Me considero un setenta Me considero un setenta Porque Que aún tengo cosas Por conocer Y la vida Se trata de eso De experiencias Y conocimientos Que voy a ir aprendiendo A lo largo de esto Pero si tú no te lo crees No lo creas Y no se trata de ego Se trata de saber Cuáles son mis aspectos A mejorar Y desde ahí Evolucionar Y seguir sumando Y seguir sumando Y quitando Lo que no me funciona Y poniendo otra cosa Es como vaciar el vaso Bueno la verdad Que estoy demasiado Feliz O sea porque estoy Siento que drené demasiado En la clase Porque estuvo muy bonita ¿Para qué crees Que quedaste De este lado? Vamos allá De cómo me llamo A qué médico O qué estado Estoy representando Y me ayudó bastante Porque Nunca me lo habían preguntado Porque yo No es que no me conozca Yo sé quién soy Y sé cuál es mi esencia Pero nunca me lo habían hecho Y me sirvió bastante Que quedé de este lado Primero para aprender A escuchar Y aparte Para aprender A conocerme a mí misma Y saber Quién soy Más allá De lo que a simple vista Se ve Como usted dijo No es solamente Decir un nombre Ni qué porto Ni qué edad tengo Porque eso Puede pasar Sino Decir mis cualidades Y lo que a mí me gusta Primero porque No O sea consideré Que no quería No logramos Lo que quería escuchar ¿Todo lo que usaba ¿Todo lo que usaba en el año? No logramos Lo que quería escuchar O sea primero Y bueno Tenemos que aprender A resonar A aprender a identificar La pregunta Para poder responderla De manera correcta Vuelves A la expectativa Y al suponer Que como quedé De este lado Lo hice mal Es tan fácil Tener un diálogo Interno Tóxico Que te dice No lo estás haciendo bien Tienes que mejorar Me están hablando Y dice Es que lo hicimos Es que no lo hicimos Es que nosotros Uno Háganse cargo Responsabilidad Yo considero Que No me salió tan bien Aprópiate De tus aspectos A mejorar La alegría El disfrute Todo lo que hagan Absolutamente todo Disfrútenselo Porque aunque Cuando yo llegué Estaba seria Porque eso Es una cualidad mía Ser firme Ser una mujer Que tiene temple Que tiene fuego Temperamento Es lo que nosotros Podemos revelar Frente a una persona Siento que el carácter Y temperamento Son dos cosas Totalmente diferentes ¿Por qué? Porque hacemos juicios Vamos por la vida Señalando Y haciendo juicio De que aquel es Aquel es Aquel es Y aquel es El amor está En lo que eres En lo que haces En lo que practicas En lo que das ¿Por qué creen Que los mando a escribir? Son herramientas sencillas Hablar Escuchar Y escribir Al que no le gusta escribir Grábense En voice La imaginación Y la creatividad Es lo que te va a llevar A ti Crear Posibilidades nuevas Yo soy muy perfeccionista Y muy autoquítica Y aprendí que a veces No está bien Juzgarse tanto Hablar tan mal De uno mismo Y aprender a valorar Y agradecer Los sacrificios Que uno hace Por pequeños pasos Que sean Realmente Me encantó muchísimo La dinámica Que tuvo la profesora Acerca de las emociones Yo soy una persona Que tiene Mucha autocrítica Y definitivamente Conecté con eso Siguiente dinámica La dinámica De los colores Y es Para desarrollar La escucha Y obviamente La movilidad ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Yo te voy a dar Cinco colores ¿Sí? Y cada uno De esos colores Cinco, cinco, cinco Cada uno De esos colores Representa Un movimiento ¿Ok? Tienes que estar Muy atento Por favor Son cinco colores Naranja Verde Amarillo Azul Y rojo Naranja Choco manos Por debajo Esto quiere decir Que voy a estar así Y voy a chocar Las manos Con mi compañero Verde ¿Sí? El verde Me muevo de lado Con mi compañero Me muevo de lado Amarillo Doy vueltas Como que si estuviera bailando La música italiana Que baila en la hora O loco Azul Salto En un pie Rojo Me vas a cargar Cárgame Amarillo Naranja Azul Azul Verde Naranja Naranja Rojo Verde 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 Azul Azul Naranja Amarillo Verde Rojo Profe, tengo tacón, no puedo saltar ¿Esa creencia te limita o te potencia? Profe, pero es que soy mujer, no la puedo cargar ¿Eso te limita o te potencia? Ese es el resultado de tu diálogo Esto es el resultado de tu diálogo Los arraigamos como creencias Porque yo no puedo, porque yo soy esto y entonces yo me creo esto Ese es el juego del papelón Es un juego para conectar con la emocionalidad de lo que está acá Y para ver si tú sabes cómo identificarla y cómo la puedes transmitir al público Vas a poner en práctica lo que te ha dado tu profesor de oratoria y de lección No lo vas a enseñar Esta frase conectando con esa emoción Es el potencial de hacer las cosas increíbles Solo deja de hacerlas ¿Quedaste papelón para atrás? Dice Mercurio que el retroador eres tú Ok ¿Quién dijo molestia? No quedaste tan papelón Pero si estuviera Ok Los límites que pongo Son para respetarte No para ofenderte ¿Quedaste papelón? Cuida el jardín de tu mente El pensamiento que riegas crece Ok Que les inspiró ella Paciencia, calma ¿Y yo para qué quiero manejar mis emociones? Lo que quiero es manejar es un bien ¿Quién dijo miedo? Si no eres feliz fracasaste como lombriz No quedaste tan papelón Ok Tú eres tu propio héroe Que nunca se te olvide eso Uno, dos, tres ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo felicito a todos Están muy conectados Como lo dije anteriormente Hay una chica Muchos lloraron Al final muchos lloraron Y me encanta Porque eso es conectar con tu emocionalidad Y especialmente en los hombres Que en muchas ocasiones Le dicen No llores, no llores, no llores En controlar mi seguridad O sea, no ponerme los límites Porque muchas veces Me coloco límites de opinar De sugerir muchas cosas Y la verdad esto me dio muchísimo Esta clase fue exencial Definitivamente con el final Pensé todo el tiempo en mi mamá Porque todavía está ahí para apoyarme a mí Entonces me sentía triste Pero a la vez feliz Porque cada logro que estoy cumpliendo Es gracias a ella Yo creé una frase particular personal Que es buscar un equilibrio Resolver y seguir adelante Y se las comparto hoy con ustedes Toma otra respiración profunda Déjala salir lentamente A la orden Yo practico mucho la meditación Y sé que en algunas ocasiones No es fácil iniciar a meditar Sin embargo Mi principal recomendación Es que conectes contigo mismo Que reconozcas tus emociones Y ese diálogo que tienes Esa habladuría que tú tienes por ahí Como yo le digo Yo la loca de la azotea Camina Escribe Conecta con la naturaleza Porque muy bien Esto es un concurso de turismo Conecta con la naturaleza Camina al mar Ve al mar Báñate Este es un baño de agua salada Escribe mucho Habla Habla porque hay personas Que quieren escucharte No te guardes Todo lo que sientes ¿Ok? Y bueno Si quieren saber más Natalika FM Mi Instagram Chau Chau